Hoy, en A Quien Corresponda. Su patrimonio no es lo único que corre riesgo en manos de un árbol de más de 20 metros de altura. Nuestro entrevistado teme por su integridad. La fuerza de la lluvia no solo dejó agua en casa de su mamá, también abandonó la camioneta del vecino. A Quien Corresponda. 30 años. ¿Cómo están? Bienvenidos, migas, por acompañarnos desde la central de ADN 40. Antes que otra cosa, gracias, mil gracias por su confianza. Y abrimos el día de hoy con Mabel y José. Acusan a la escuela donde estudian sus hijas de obligarlos a comprar uniformes en el plantel, a pesar de que tienen uno que los papás consideran que es el bueno, lo consiguieron, pero tienen que comprarlo en el plantel. Así en serio las cosas, vamos a conocer la historia. Desde agosto de 2021, previo al regreso a clases, fue anunciado el uso no obligatorio de uniformes para los alumnos, en voz de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez. Y hemos tomado algunas medidas precisamente para apoyar a los padres de familia, como es, por ejemplo, el uso de uniformes. Va a ser opcional, por lo que las familias no están obligadas a ocupar uniformes nuevos. Esto resultaría un alivio para Mabel y José Luis, padres de dos chicas estudiantes del primer año de preparatoria. Mi esposo se quedó con esta pandemia, se quedó sin trabajo. Hay a veces que tiene, hay a veces que no. Daira y Wendy entraron a este ciclo escolar a la preparatoria oficial 288, Forjadores de la Patria, en Esoholcóyotl, Estado de México, donde reciben clases virtuales. Me hicieron firmar un documento en el cual yo me comprometí a comprar el uniforme. Yo lo firmé pensando que esto se iba a componer. Nosotros hicimos el esfuerzo de comprarles el uniforme por fuera. Son estos suéteres rojos que consiguieron a un precio más económico. Y ahorita la escuela exige que lo compremos adentro de la escuela, que les digo, es realmente un chaleco y un suéter y me salen en 700 pesos. La exigencia de la escuela llegó al límite el pasado 25 de octubre de 2021, cuando Daira y Wendy aseguran que fueron obligadas a desconectarse de la clase. Perdí ayer tres clases porque la orientadora me sacó por no portar el uniforme de la escuela. Lo dijo a todos los compañeros, entonces fue como una humillación en frente de todo el salón. Obviamente que es la frustración que me da, la que siento, la impotencia, de no poder acercarles lo que ellas necesitan para que puedan salir adelante, sobre todo. Ambos padres califican lo ocurrido como una injusticia, dado que la Secretaría de Educación Pública anticipó que el uso de uniforme no sería obligatorio, en solidaridad con las y los jefes de familia. Entonces yo les pido a las autoridades que chequen esas escuelas, que nos apoyen para que no nos los exijan. Entiendo que toman clases en línea y les obligan a usar un uniforme. Sí, señor, señora, usted que son padres de familia, estamos pensando lo mismo y estamos pensando esto. Sí, estamos pensando adecuadamente. Espero que Gerardo Monroy Serrano, Secretario de Educación del Estado de México, conozca esta historia y Delfina Gómez Salve, Secretario de Educación Pública, también la conozca. ¿Cómo está esto? Creo que no puedes sacar a un niño que el papá se quedó sin chamba. No le puedes negar la educación. Se la mitad del ciclo. Se recurre a la CEP y la CEP se les va con todo. Por el uniforme esto, desconectarlas, paso mecha. No sé si esto es igual de dañino, como nos narran ellas. Es igual de dañino que cuando en la escuela de paga sacan a los niños que los papás no han podido pagar la colegiatura. Y los exhiben, los ponen ahí en una fila y dicen, esos no tienen derecho a examen. Paso mecha. Qué historia. Samia te encargo, pide apoyo a la oficina de Delfina Gómez Salve, Secretario de Educación Pública. En serio, tiene que controlar esto. Es una friega estudiar ahora. Es una friega pagar colegiaturas. Se han perdido trabajo, se han perdido todo. Y que te obliguen a comprar un uniforme, ¿en qué siglo vive una escuela así? Pero bueno, no puede ser. Ni modo, qué historia. Y los papás haciendo un esfuerzo por crecer una escuela de paga. Bueno, vamos a otra cosa. Nuestro entrevistado dice que su seguridad es amenazada por un árbol de más de 20 metros de altura que podría caer en cualquier momento. En cualquier momento. Mi vida y la de mi familia están en constante peligro. Pero yo veo que a las autoridades les importa un cacahuate lo que nos pase a nosotros. ¿Se imagina vivir en peligro constante sin que alguien haga algo por ayudarle? Así viven los vecinos de Chimalpa, en la Alcaldía Coajimalpa. La problemática que tenemos aquí es la situación de ese árbol que está a mis espaldas, el cual se han estado metiendo escritos, se han hecho muchos escritos para que nos permitan jodarlo o derribarlo. Lo cual hasta ahorita nunca han sido escuchados por ninguna autoridad. Este gigantón de más de 50 años y más de 20 metros de alto en cualquier momento podría caer. Ahorita, como se dan cuenta, el agua ha reblandecido mucho la tierra. Y si se dan cuenta, la raíz ya está expuesta. Para mí, para mí es un peligro latente lo que está pasando. El señor Rubalcaba está enterado de esto. Yo no sé por qué el señor no se ha puesto a trabajar en este tema. Ya en último de los casos... Si no lo van a quitar, yo nada más quiero que me den autorización para hacerlo yo. Yo mismo me comprometo a derribar ese árbol. ¿Cómo no lo sé? A quien corresponda, porque ayudar está en nuestro ADN. De repente aparecen ecologistas disfrazados de ecologistas, que no son tan ecologistas y no conocen muchas veces otras cosas. Estoy viendo la zona boscosa. Si aquí en la ciudad te salen algunos expertos con que no puedes ni siquiera arrancar las hojas porque vas a hacer de él una jacarán de enana y esas cosas, imagínate. Vamos a hacer la pregunta a la autoridad y que vayan los especialistas para valorar si se puede o no se puede. Yo soy un enemigo de nada más mochar por mochar. ¿Se puede podar? Tal vez habría que preguntar a los especialistas. Pero no a los recalcitrantes. Además, este Adrián Rubalcaba Suárez, alcalde de Coajimalpa, y a Mariana Bolli, Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial en la Ciudad de México. Ojalá que alguien pueda ver esto y sea más sencillo que lo que hayan querido hacer y arriesgar para el árbol. Pero bueno. ¿Se imagina que su lugar de trabajo sea un obstáculo para estar con su hijo? Bueno, Antonio se acerca a nosotros porque esa es la situación, la de su hijo y su nieto. Esta es la pequeña familia Ramírez Hernández, quien quedó quebrantada luego de una triste partida. Ella fue ingeniero químico, pero desafortunadamente tenía un cáncer en el estómago y fue el problema que falleció. Desde hace tres años, el pequeño José Antonio y Antonio quedaron el uno para el otro. El niño está muy desubicado. Se acuerda de su mamá que murió. Delante de él, pues, fue una impresión muy grande. Desafortunadamente, el trabajo de su hijo Antonio en la CFE lo mantiene alejado del pequeño de seis años de edad, por lo que ambos continúan pasando días difíciles. El niño, como no lo pudo atender mi hijo ya antes, lo tuvo que traer aquí a Chiapas y lo atiende una hija. Ahí está en su casa, ahí recibe sus casas, salga a distancia. El papá está pidiendo su cambio en Chiapas. Pero no ha sido posible ni con los jefes de él ni con el padre mío, porque dicen que no hay cambio, que no hay permutas. Por el bienestar del pequeño y de su hijo, hace un llamado como padre y abuelo, suplicando ser escuchado. Yo les pido, señores de comisión, que queremos suplicarles como abuelos, que se toquen el corazón, que pongan la mano en el corazón y le den su cambio a mi hijo. Pues la petición es, humanamente hablando, hacia Manuel Barclay Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad, pero a los jefes que directamente atienden a este caballero. La campaña de colecta y entrega de juguetes más grande del mundo está a punto de comenzar. Y tú, puedes convertirte en un héroe juguetón. Si quieres unirte a nuestro equipo de voluntariado, escribe a Conviértete en un rey mago para que juntos dibujemos millones de sonrisas. Isaias habla por más de 300 campesinos de Iztapaluca en el Estado de México. Ellos denuncian que podrían perder sus tierras. Y esto es en manos de una, así le dicen ellos, supuesta constructora. ¿Conocemos la historia? A mí me causa frustración y potencia ver que las familias malviven porque cierta gente que está llena de poder, llena de dinero, no les interesa pasar por encima de la gente más humilde. En México, una de las conquistas más importantes de 1910 fue una reforma agraria, resumida en tierra y libertad. Sin embargo, a más de 100 años, esa frase continúa inconclusa. Así lo expresan habitantes de la tercera ampliación del ejido de Soquiapan en Iztapaluca. La resolución presidencial del año 1971 dotó a 23 capacitados. No ha llegado a término porque las autoridades han hecho caso omiso de dar la resolución. Pienso que es así porque hay muchos intereses para fraccionar estas tierras. Han entrado constructoras bajo el mando de gente que ha estado trabajando en el gobierno durante muchos años. Ahorita están ellos haciendo una construcción de casas habitaciones. Quieren apoderarse de más de mil hectáreas. Isaías es la voz que representa a más de 300 personas. Las familias completas, ya sean casohijos, sobrinos, nietos, que han puesto una inversión en sus tierras y ahorita lo ven difícil. Ya no pudimos trabajar la tierra. De eso vivimos y no tenemos dinero para solventar todo. Ahorita, la dignidad, grita su muerte, que es libertad. Señala que la Fiscalía de Ameca Meca les dijo que aseguraban el predio por estar relacionado con hechos delictuosos. El campesino no tiene solvencia para sacar copias, para trasladarse a las dependencias, para estar llevando a cabo todos los procedimientos. Llevarse un taco a la boca es muy complejo. La Procuraduría de Justicia de Ameca Meca aseguró el inmueble sin notificar. De hecho, estábamos trabajando en la tierra y simplemente llegaron 50 elementos con 10 camionetas y pusieron sellos. El presidente siempre se ha preocupado por los campesinos y yo pienso que esta es una gran oportunidad para que nos tomen en cuenta. Ese es el llamado de los campesinos del Estado de México, los de abajo, los pobres de siempre, a quien corresponda. Pues en atención a Alejandro Jaime Gómez Sánchez, Fiscal General de Justicia del Estado de México. Estoy escuchando una historia, una historia que se repite constantemente, donde la gente más desprotegida y menos preparada de México abusan quienes tienen preparación y recursos para. No tienen ni para fotocopias para poder, la clásica fotocopia de la autoridad de. Tráeme las copias de, ni para fotocopias en ocasiones, campesinos. Norma dice que hace tres meses las fuertes lluvias dejaron un regalo en el jardín de la casa, en el jardín de la casa donde vive su mami. Qué padre, no es como Navidad, o sea, ¿qué trajo Santa Claus? ¿Le trajeron los Reyes Magos? ¿Qué cara pone usted si le trajeron un carro? Bueno, el del vecino. Esa noche llovía muy fuerte. Como cada que llovía, el cauce del río subía, pero esa noche algo no andaba bien. Aquí corre un río de aguas negras, al costado de la casa. Por lo regular siempre escuchamos cuando golpea el agua a la barda, pero corre su cauce. Se oye un estruendo muy fuerte. Y una camioneta se impactó en el jardín que tiene mi mamá, en la parte de atrás. La camioneta del vecino fue arrastrada por el agua, fracturó la barda y quedó varada en el jardín. Se empezó a meter el agua, rompieron cristales, se rompe la barda del costado. Y todo eso ocasiona que se empiezan a meter las aguas negras a la casa de mi mamá. Los afectados atribuyen el incidente a una barda que desvió el cauce del río. Construyeron un muro sobre la barranca, cosa que no está permitida. La parte de atrás la empezaron a ocupar de estacionamiento. Mi mamá en varias ocasiones les pidió que construyeran una contrabarda, que no pusieran ahí carros. Los propietarios de la camioneta quieren recuperar el vehículo, pero no quieren hacerse cargo de los daños que causó. Dicen que quieren la camioneta porque fue causa de la naturaleza y que ellos no tienen por qué pagar nada. Nos dirigimos a la alcaldía de Tlalpan y hasta ahorita no se ha llegado a nada. Lo que piden es que sea reparada la barda y que paguen los daños que ocasionó la camioneta. A quien corresponda. Fíjate qué curioso. Alfa González Magallanes, alcaldesa de Tlalpan. Este caso está en tu oficina, en tu escritorio. Bienvenida, mira, aquí está esto. Este es el tipo de cosas que tiene que revisar. La naturaleza hizo eso. Sí, sí, sí. Pero si usted no hubiera puesto el carro ahí, la contrabarda ahí, todo, como hicieron las cosas, el carro no se hubiera caído. Y quieren recuperar su carro, pero no quieren porque la naturaleza hizo esto. Si a esas fuéramos, tendríamos que pedirle a la naturaleza que indemnice el sismo del 85, el del 57, las inundaciones del huracán Paulina, Gilberto, etcétera, 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 etcétera. Ahí está la camioneta en el jardín estorbando. Los vecinos yo creo que pronto van a tener que empezar a decorarla para Navidad, ¿no? Es que ya viene la Navidad, si la van a tener en el jardín. Pero bueno. Sí se puede, ilegalmente tienes derecho y tienes que hacer las cosas. Y si el vecino está en el plan de no hacemos y se demuestra que él hizo una construcción negligente, pues sí, sí, sí va a ser una cosa más seria. Esto es más o menos lo que platicaba en otro programa, de que nos entra por ser arquitectos, ingenieros y demás. Si tienes lana, bardas, ocho pisos. No, se necesitan estudios para echar eso. Ahí se nota quién es rico y quién es pobre. Pero el rico que no contrae un arquitecto, a bien que le sepa, tiene accidentes serios. Y si esto tiene un arquitecto responsable, es a quien tienes que cobrarle la compostura que hiciera. Hay historias en las que uno tiene que explicarle, pues no lo vi yo, no sé cómo está, porque no estábamos ahí, pero aquí con esta imagen creo que nos dice más que mil palabras, ¿no? ¿Quieres saber qué piensa, qué hace y qué opina? Acércate a Jorge Garralda en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Sigue sus pasos de cerca. Descubre al hombre detrás de la responsabilidad social de TV Azteca. Y un consejo, ¿sabe qué? No se deje. Ahí nos vemos. Gracias. Comidas, desayunos, despensas, pero sobre todo mucho amor, es lo que Ana Isabel entrega a diario a través de la ventana de su sede de apoyo, instalada en la calle 15 de Mayo. La base de nosotros es a través del plato de comida tratar de llenarles el corazón para que se sepan dignos, importantes. Todo comenzó a raíz de un conflicto económico y emocional que su hijo logró superar y que fue la semilla que sembró la idea de brindar ayuda a personas que viven situaciones complicadas para tratar de darles un poco de felicidad. Finalmente un día me invita a comer y me dice que después de lo vivido cree que... que pues sí, es muy importante la lana, pero no es la más importante. Y que ha pensado en hacer algo para que la gente tenga más tiempo de ser feliz. Fue entonces que hace 10 años comenzaron con la tramitología para establecer su centro de apoyo y luego de dos años de papeleo lograron abrir el primer comedor en el que atendían a cerca de 60 personas. En la actualidad benefician a cerca de 300 personas con despensas y entregan cerca de 250 platillos al día a personas en situación de calle, en asilos o casas hogar. La verdad, económicamente no me alcanza y atienden bien, gracias a Dios, a las personas que atienden. Esta labor, aunque ardua, llena su vida al grado de mantenerse abierta a nuevas peticiones de apoyo que pudieran llegar. Es una paz de poder meter un granito de arena. Yo sé que no vamos a componer el mundo, pero el saber que puedo ser parte de que alguien se sepa importante. Hace unos meses visitamos el Hotel Aldea Cook en Holbox, Quintana Roo. Y ahora regresamos para ser testigos de la primera vez que se cocinó ya con biogás. Estas son de las instalaciones que se ponen, esperas a que madure el biodigestor y quieres verlo funcionar. Y en un paraíso como este se siente la recompensa de, yo ya cooperé con la ecología y ustedes que están haciendo por ella. El problema del cambio climático es una realidad, cada vez más evidente. Resulta fundamental emprender acciones que ayuden a mitigar ese problema. En julio pasado viajamos a la isla de Holbox para instalar un biodigestor en alianza con Endless Solution en Aldea Cooká. Hotel que se ha convertido en punta de lanza en la implementación de tecnologías en favor del planeta en la zona del Caribe. A dos meses de distancia, esta práctica ecológica ya está operando. La tecnología en favor del medio ambiente. Con el desperdicio que tiene en la cocina Alea Cooká, cáscaras, huesos, cualquier tipo de desperdicio orgánico, lo introducen en el biodigestor. El biodigestor tiene una bacteria, la descompone todo ese desperdicio y genera biogás. El biogás se acumula en esa otra bolsa que ves ahí arriba y está conectado a esta parrilla, que ahorita ves que están las dos prendidas. Es biogás lo que estás viendo prendido. Ocho horas diarias de energía limpia, mismas que se traducen en 480 minutos ayudando a sanar el planeta. Todo bien se debe agradecer, porque ustedes lo están haciendo igual que los demás colaboradores, sin ningún interés, más que la conservación del planeta. Y ustedes están colaborando muchísimo para efectos de que la gente se concientice. Tratar de ser pioneros en una isla que se puede perder muy pronto, precisamente por el cambio climático, por el calentamiento global. Hemos tratado de iniciar con medidas que pudieran de alguna manera tratar de contrarrestar este tipo de cuestiones. Fuimos testigos de un momento trascendental. Por primera vez en Holbox se cocino con biogás. El platillo elegido pulpo a la talla. El beneficio de este sistema es 360 grados. Estas verduritas también nos sirven para acompañar el pulpo que fueron cosechadas en el huerto que tenemos igual aquí en el hotel Aldiacucam. Y que fueron regadas con el fertilizante que sale del biodigestor. Ese platillo cocinado con biogás se ha convertido en el símbolo del cambio. Pues es un paso que parece pequeño, pero que dejará una huella enorme para las generaciones futuras. Darwin Tellez, a quien corresponda. Estas tomas deben estar prohibidas, abren el apetito. Pero también abren la conciencia y se siente rico saber que participamos en hacer algo por México, por su ecología, por el planeta. ¿Usted qué está haciendo por ecología? Gracias Barry Cooper, director general de Ender Solutions. Gracias Marco García, gente administrativo de Aldea Cuca. Y gracias a aquellos que hacen algo positivo por México. Cada vez que me preguntan de esto, los biodigestores, la sorpresa es, no sé lo que cuestan. Pero el trato que tengo con la gente de Ender Solutions, que cada vez que ellos vendan un determinado número de biodigestores, nos donan uno. Y es el que vamos a entregar. Vamos a México ayer. Los invito a dar un viaje. Este va a ser al pasado. Vamos a dar un brinco a Veracruz. Para recordar cómo era el centro de Córdoba. ¿Usted lo conoce? ¿No? Véalo porque ha cambiado mucho. En el México de ayer, traemos hasta usted la bella imagen del centro de Córdoba en el estado de Veracruz. Aquí la catedral y el jardín que la enmarca. Y en el movimiento los portales de Avenida 1. Hoy, en esa misma imagen en video, podemos ver que en el jardín existen muchos más árboles que en aquellos años. Y al fondo de los portales, prácticamente no hay edificaciones nuevas. Se puede apreciar claramente en ese video del México de ayer, cómo había circulación de autos justo frente a la catedral. Es decir, había una calle en ese primer cuadro de la ciudad. Hoy, esa calle 3 que dividía el jardín que se dibuja después del atrio de la iglesia, ya no existe en esta zona. Ahora es área por la que únicamente camina la gente, tal como se aprecia desde las alturas. Ayer, en esa parte de la toma que nos muestra la Avenida 1, frente a los portales, autos de modelos entonces recientes se estacionaban sin problemas frente al jardín. Hoy, las imágenes grabadas desde las alturas muestran cómo el tránsito vehicular es continuo. Los autos no tienen permitido estacionarse en esa zona de restaurantes. Son los portales del centro de Córdoba. Este es el México de ayer, el de hoy, el de siempre. Con estas imágenes nos damos la oportunidad de ver cómo ha cambiado algunas partes de México. Gracias por eso. Gracias, no se vaya. Lo dejo ya con Carlos Mota porque si lo dejo con él es negocio. Yo soy Jorge Arrala y un consejo, ¿sabe qué? No se dejen. A ver. A ver. Yo soy Jorge Arrala y un consejo, ¿sabe qué? Yo soy Jorge Arrala y un consejo, ¿sabe qué? Yo soy Jorge Arrala y un consejo, ¿sabe qué? Yo soy Jorge Arrala y un consejo, ¿sabe qué? Yo soy Jorge Arrala y un consejo, ¿sabe qué? Yo soy Jorge Arrala y un consejo, ¿sabe qué? Yo soy Jorge Arrala y un consejo, ¿sabe qué? Yo soy Jorge Arrala y un consejo.